Yo vine acá a ver el Lato y venimos a Atenas y pues estoy conocido a todos los lugares y yo juego allá con Coquita y yo juego de Prateses y estoy de 7 años ya y juego el equipo de Prateses y yo soy del equipo de Prateses y estoy de 7 años y yo juego bien casi. ¿De qué posición jugas? 9. ¿Por qué te gusta tanto el básquet? Yo era chiquitito y yo jugaba a Prateses, 7 años jugaba a Prateses. ¿Y allá tienen competencia contra qué otros equipos juegan? Sí, eso sí, tenemos el equipo de Prometa, yo diría 28, Pemini, Moquito y yo estoy 13 y tenemos el chiquitito también. César, ¿has estado en las otras concentraciones en Zahara, Tincanía de Gómez? Sí, allá cayamos el nombre del Cátar, el Mozo, el Mozo Rurales y bueno, yo estaba conocido allá, el Mozo Rurales, cada kilo y allá fuimos allá y te vemos muy bien y jugamos partidos. ¿Quién es tu ídolo en el básquet? El ídolo de Matías Nalani, que juega allá con Prateses. Por último, ¿te gustaría ser parte de la selección que represente al país en París, por ejemplo? Sí, eso sí es una mucha idea.